Dime que se siente ser todo en mi vida Dime que se siente ser mi principio y fin Que se siente saber que es para siempre Nuestro que tenemos que ser eterno y es así Mágico el momento en que nos vimos Lógico es amarte como te amas Es que yo soy otro desde que estoy contigo Y por primera vez siento que es amor Dime que se siente ser lo más bello del mundo El amor de mi vida, mi amiga, mi universo Más de lo que pedí, todo para mí Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí Dime que se siente ser lo más bello del mundo El amor de mi vida, mi amiga, mi universo Más de lo que pedí, todo para mí Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí Dime que se siente ser lo más bello del mundo El amor de mi vida, mi vida, mi universo Más de lo que pedí, todo para mí Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo El amor de mi vida, mi amiga, mi universo Más de lo que pedí, todo para mí Y al mirarte sé que Dios se acordó de mí Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Dime que se siente ser lo más bello del mundo Gracias.